Bueno, buenas tardes a ustedes, a los que están siguiendo este evento por YouTube. Estamos aquí para llevar adelante el segundo taller de frutales, manejo sanitario, organizado por la Facultad de Agronomía y el INTA, la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. En esta oportunidad los temas a tratar son plagas y enfermedades de frutales, de carozo, pepita, cítricos. Nos acompañan hoy en la disertación Gisela Rosane, de la Facultad de Agronomía, de la Cátedra de Fruticultura. Alejandro Melis, también docente de esa cátedra y también técnico del INTA, de la Agencia de Extensión de Santa Rosa, La Pampa, y Sergio Siaurri, de INTA, de Villa Regina, Río Negro. Nuevamente un gusto estar compartiendo este evento, este segundo taller. Resalto el trabajo colaborativo entre ambas instituciones, que realmente potencian las fortalezas que cada uno tenemos, y se genera una sinergia muy interesante. Les agradezco a los disertantes y a Gisela la disponibilidad que tienen siempre para acompañar en este tipo de eventos, y bueno, a los que vinieron hoy a escuchar y a compartir y a preguntar, espero que disfruten del mismo, y les agradezco esta participación. Así que bueno, que sea una buena tarde. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ya Ana nos hizo una muy linda presentación, muchas gracias. Mi nombre es Gisela Rosanes, yo soy docente de la cátedra de Fruticultura de la Facultad de Agronomía. Bueno, tal como quedamos luego del primer taller virtual que dimos, de manejo de poda, vimos que hubo muchas consultas sobre cuestiones sanitarias de los árboles, entonces decidimos hacer una segunda parte y abordar este tema, manejo sanitario del frutal. En mi parte, básicamente vamos a hablar de dos objetivos principales que tiene esta charla. Perdón, que está un poquito lento. Disculpen que no me corre la presentación. Ahí está. Bueno, los objetivos de esta charla va a ser introducirlos en los que son las principales plagas y enfermedades, tanto de frutales cítricos como frutales de carozo y de pepita. En el día de hoy vamos a tratar de que ustedes entiendan cuáles son las diferencias entre una plaga y una enfermedad, y vamos a discutir además sobre distintas técnicas, recomendaciones de manejo de control y prevención para evitar que éstas aparezcan. ¿Qué es una plaga? Una plaga es un ser vivo que nosotros podemos ver a simple vista con mayor o menor dificultad, ¿no es cierto? Pero que pertenece al reino animal. Ahí tenemos animales vertebrados, invertebrados, y como los insectos. Vamos a encontrar algunos nemátodos que son plagas de suelo, podemos encontrar hormigas, podemos encontrar mípteros como los pulgones, lepidópteros como diferentes tipos de polillas que van a causar daño. También tenemos aves que causan un daño muy importante cuando ya tenemos los frutos a punto de cosechar, como las cotorras, los loros, las palomas. Incluso hasta 20 veos también suelen hacer un poco de daño a nuestras frutas maduras. Bueno, no todo insecto que vamos a ver sobre nuestras plantas va a causar un daño. Hay diferentes tipos de insectos que son benéficos, que nos van a ayudar a controlar estos insectos plagas que nos están atacando, como por ejemplo, las mariquitas o vaquitas de San Antonio, cuyos estados adultos y larvales son depredadores, de pulgones, básicamente, también de cochinillas. Tenemos también distintos tipos de avispitas y otros tipos de parasitoides que nos van a ayudar a controlar estas plagas que vamos a ir hablando más adelante. La diferencia principal entre una plaga y una enfermedad es que a esta no la podemos ver a simple vista. Esta está causada por microorganismos cuyas condiciones ambientales van a hacer que se desarrollen o no. En la imagen observan el triángulo de las enfermedades donde hay tres cuestiones que debemos tener en cuenta para que la enfermedad se desarrolle o no. Y algunas podemos manejar y otras no. Un patógeno, que es el agente causal de la enfermedad, puede ser un hongo, un virus o una bacteria. Tal como les había mencionado, son organismos microscópicos que nosotros no vamos a ver a simple vista. Debe también estar un cultivo susceptible. ¿Qué es un cultivo susceptible? Puede ser alguna especie o variedad que sea más susceptible al daño por esta enfermedad. Puede ser que por condiciones de manejo, ya sea de poda, de fertilizaciones excesivas, de estrés hídrico, esta planta esté en una situación de desventaja y el patógeno puede ingresar en ella y causarle daño. Pero todo esto, si las condiciones ambientales no son favorables, no se va a desarrollar. Cada hongo, virus o bacteria tiene sus condiciones óptimas de desarrollo y de dispersión. Por lo tanto, temperaturas como las que tenemos en primavera, que son medianamente frescas y humedades relativamente altas, van a provocar seguramente que alguna de estas ingresen en nuestras plantas frutales. Bueno, como les mencioné, mi parte va a ser sobre plagas y enfermedades en frutales de carozo. No vamos a abordar todas porque son un montón, pero al final de la presentación tienen mi correo electrónico y pueden escribirme y consultarme lo que necesiten. Básicamente vamos a ver tres plagas, fungones, musca de los frutos y grafolita. Y en cuanto a enfermedades vamos a ver dos de las más importantes, que es el torque del duraznero y la pudredumbre morena. El torque del duraznero, el agente causal es un hongo, el hongo se llama tafrina deformans. El ciclo de este hongo lo podemos observar ahí en esa pequeña imagen que resumir las estaciones del año y cómo se va desarrollando. Se inicia en la primavera con un estado latente del hongo, una asco fora, que queda invernando en las ramitas o en el suelo, con estas condiciones de temperaturas relativamente bajas, entre 17 y 21 grados, y altas humedades en el ambiente. En la primavera generalmente tenemos días de lluvia, lloviznas, algunos días muy nublados o con mucho rocío. Esas son todas condiciones predisponentes para que el hongo pueda ingresar en el tejido vegetal. ¿Dónde va a ingresar? En un brote. Ingresa en las hojas, va produciendo un tipo de, como podemos ver ahí, no sé si ven el cursor, un engrosamiento en el tejido, que empieza primero de un color amarillito, y va tornándose más rojizo y violáceo con el correr de los días y el desarrollo de la enfermedad. Básicamente lo que produce este hongo es que entra en el paréntema de la hoja y produce una hiperplasia y una hipertrofia del mismo, provocando este engrosamiento y enrulamiento hacia adentro. Eso va a ir desarrollándose y va a haber cada vez más cantidad de inóculo que va a quedar nuevamente en el otoño cuando se caen las hojas o en las ramitas o en el suelo en su forma invernal de ascosporas. Acá en estas imágenes podemos ver en detalle cuál es el daño, que es principalmente sobre hojas nuevas, pero también puede afectar flores, frutos y brotes más antiguos. El problema de esta enfermedad es que si no se controla, va a ir creciendo año a año, es la cantidad de inóculo que vamos a tener. Y si no se controla, esta planta puede llegar a que en un momento tenga una explosión tal de la enfermedad que se defolie completamente y si una planta no tiene hojas, no fotosintetiza. Y si no fotosintetiza, se muere. Por lo tanto, debemos controlarla antes de que lleguemos a ese punto. Esta enfermedad no tiene control una vez que está desarrollada. Por lo tanto, lo que vamos a tener que centrarnos es en tratamientos preventivos. Y básicamente son tres momentos en los que debemos aplicar un fungicida, como algún tipo de oxicloruro de cobre o polisulfato de cobre. En tres momentos va a ser lo ideal. A caída de hojas en el otoño, por allá en abril, mayo, después de podar y a yema hinchada. Esos son los tres momentos más importantes que nosotros debemos procurar tener, anotar en nuestro calendario y para el otoño, saber cuáles son los momentos para controlar torquesis que tuvimos en nuestra planta. También vamos a, después de mencionar la siguiente enfermedad, les voy a dar algunos tips de controles culturales para poder reducir la cantidad de inóculo y ir erradicando de a poco la enfermedad de nuestro huerto. La segunda enfermedad es la pudredumbre morena causada por el agente patógeno monilia frutícola. También hay otras especies de monilia frutícola, pero básicamente es ella la que causa el daño. Este hongo tiene dos tipos, dos formas de reproducirse. Por ahí son términos muy técnicos, pero es para que sepan que va a haber dos formas de reproducción que van a actuar en distintos momentos. Una es las ascosporas, que van a actuar en la primavera, y otra es a través de conidios, que van a hacer la reinfección cuando ya tenemos el fruto. ¿Por qué las diferencio? Porque ambas tienen distintas condiciones óptimas de desarrollo. La primera, que es la que se va a desarrollar en la primavera, necesita de temperaturas más bien frescas, de 17 a 24 grados, y de altas humedades. A medida que tengamos mayores humedades en el ambiente, los órganos infectados van a ser en más cantidad. El hongo ingresa por las flores, primero ingresa cuando las flores se están abriendo, cuando la flor está abierta completamente, es el momento de mayor susceptibilidad de la planta, y lo que va provocando es eso que ven en la imagen, después vamos a ver algunas más en detalle, pero es básicamente un atisonado de las flores y de las hojas que están alrededor. Esto va a ir avanzando y puede llegar hasta producir la muerte de esas ramitas. No va a matar una rama muy gruesa, pero va deteriorando a la planta y debilitándola. En el verano, si ese hongo no se controló en primavera y sigue estando presente en el lugar, en el sitio, en el verano puede infectarse a través de los conidios, que eran otras estructuras que tenían otras condiciones óptimas de desarrollo, las cuales son temperaturas elevadas y bajas humedades relativas. Lo que produce es esta pudrición característica del fruto, que es la que le da el nombre a la enfermedad, una pudredumbre firme de color café oscuro, que con el tiempo se va volviendo así pulverulenta y gris, y sigue dispersando estructuras y sigue enfermando a la planta. En el otoño puede pasar en las formas de fruto momificado, si este fruto no se cayó al suelo, y si el fruto se cayó en este estado, en estado de pudredumbre, al suelo, también van a quedar esas reservas de inóculo para luego, en la primavera, volver todo el ciclo. Entonces, repasando cuáles son las condiciones del desarrollo de la enfermedad, tenemos la susceptibilidad de la planta, floración y madurez son los dos momentos más importantes, todos los órganos florales pueden ser afectados, cuando el fruto es verde, es más resistente a la infección, por lo tanto, si se llegara a dar la infección cuando el fruto está verde, no vamos a tener problemas de pudredumbre, pero sí pudo haber habido problemas de atisonado en flores. El periodo de mayor susceptibilidad y de mayor daño económico o perjuicio para nosotros es cuando el fruto está maduro. La presencia de heridas, ya sea por insecto, por granizo, por viento, también son puntos de entrada de la enfermedad, y también va a influir mucho el tipo de cultivar. Los más propensos son los duraznos blancos de pulpa blanca y las nectarinas de pulpa blanca, y también aquellos cultivares que se cosechan tempranamente van a ser más bien resistentes a que esta enfermedad se desarrolle en el fruto. Entonces, si nosotros tenemos un duraznero que se cosecha en diciembre, no vamos a tener ese problema de pudrición, pero si tenemos un duraznero que lo vamos a cosechar allá a fines de enero, principios de febrero, es posible que si la enfermedad estuvo en las flores tengamos infección en los frutos. Ahí se muestra claramente cómo es el atisonado de las flores, la pérdida completa de la flor con la formación de un cancro en la ramita, exudaciones gomosas, y esa rama con el tiempo termina muriendo. Fruto y frutos momificados con la enfermedad. Bueno, los momentos de aplicación para prevenir la enfermedad van a ser tres momentos en la floración, cuando las flores comienzan a abrirse, cuando la flor está completamente abierta, y cuando todavía las envolturas florales se encuentran rodeando al fruto recién cuajado. Esos son los tres momentos claves que nosotros, si tenemos la enfermedad, debemos hacer la aplicación con un fungicida. Y si la enfermedad aparece cuando tenemos el fruto, lo ideal es hacer una aplicación cuando el fruto está cambiando de color. Bueno, como medidas de prevención o preactivas culturales comunes a ambas enfermedades, y que ya lo había mencionado, es tratar de mantener nuestra planta en un buen equilibrio, evitar las plantaciones densas, evitar podas severas, evitar fertilizaciones excesivas o desbalanceadas, evitar que nuestra planta sufra de estrés hídrico, manteniendo un buen riego, durante primavera y verano sobre todo, podar y retirar posibles fuentes de infección. Esto, para el caso de Torque, nosotros vamos a juntar todas las hojas caídas, por eso era importante la aplicación cuando se caían las hojas, recogemos esas hojas y las quemamos o las enterramos al menos a un metro de profundidad. Y para el caso de Monilia, lo que vamos a hacer es ir cortando todas estas ramitas que veamos afectadas con las flores atisonadas, con los cancros, todos los frutitos podridos, todos esos los vamos a ir o quemando o enterrando al menos a un metro de profundidad para ir reduciendo la fuente de inóculos. Bueno, esta la pasamos porque ya lo mencioné. Bueno, otra por ahí recomendación en el caso de que tengamos Torque es, vieron que se perdía enormemente la cantidad de hojas fotosintéticamente activas, por lo tanto, mantener el riego y una buena fertilización va a ser muy importante para generar nuevos puntos de crecimiento y que nuestra planta tenga hojas. Al igual que el raleo de frutos cuando está muy cargada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es plagas. Una de las plagas más importantes que siempre está y que no solamente está en frutales sino también en hortícolas y en plantas ornamentales son los pulgones. Pulgones de todos los colores. Tenemos negros, amarillos, verdes. Los pulgones, el daño que provocan es un debilitamiento de la planta por succionar la savia. Generalmente los vamos a poder encontrar en los brotes que son los lugares más tiernos y donde tienen una mayor concentración de nitrógeno porque son unos grandes consumidores de nitrógeno. Y vamos a ver también si nos ponemos a observar la planta lo vamos a poder ver a simple vista y también vamos a ver que las hojas en algunos momentos se enrulan en esa cartucha. Y ahí pueden aparecer también hormigas que actúan como un sistema de seguridad para ellas porque se comen a los predadores que vienen a comerse los pulgones. Entonces son un gran aliado de los pulgones las hormigas. Bueno, ¿cómo les vamos a tratar a los pulgones? Podemos utilizar aceites minerales los aceites minerales vienen a veces ya con insecticidas el aceite mineral lo que hace es tener un doble efecto primero es el de matar aquellas formas de latencia que estén en la planta a través de asfixia porque tapa los poros del abdomen por donde respiran y se terminan muriendo y también actúa como un repelente y como un limitador físico porque esa película de aceite queda sobre hojas y ramitas y termina siendo un limitador de la oviposición de diferentes insectos. Tenemos insecticidas de síntesis también químicos pero lo más importante va a ser mantener nuestra planta en un equilibrio vegetativo evitar en exceso fertilizaciones nitrogenadas para que no tengan tantos puntos de crecimiento y puedan venir a atacar a nuestra planta. Bueno, esta imagen es el daño que causa otro insecto que seguramente lo tienen en la cabeza y les da dolores de cabeza que es la mosca de los frutos. Esta tipilla que parece tan bonita en esa imagen causa graves daños en nuestros frutos cuando ya están madurando. La mosca de los frutos su nombre científico es Heratitis capitata tiene un ciclo de vida bastante corto de entre unos 17 y 29 días consta de un estado adulto que es una mosquita muy pequeña entre 4 y 5 milímetros la que hace el daño es la hembra que pone huevos sobre el fruto entonces lo pica lo lastima el fruto ahí y ingresa el huevito adentro del fruto ese huevito cuando nace pasa a un estado de larva tiene 3 estadios de larva son unas larvitas blancas medias traslúcidas bastante pequeñas pasan sus dos primeros estados larvales adentro del fruto comiéndolo produciéndole daño y una vez que el fruto cae o ellas por ahí salen y caen al suelo cuando caen al suelo pasan su periodo de latencia como un periodo de pupa y a los entre 4 y 15 días vuelven a ser un adulto y otra vez hacer el ciclo en zonas donde hay una buena temperatura como en el norte de nuestro país tiene hasta 6 u 8 generaciones es bueno ya Alejandro lo va a abordar en los cítricos también es una una plaga muy importante cómo podemos combatir la mosca de los frutos tenemos tres tipos de controles a través de trampas con cebos tóxicos con insecticidas de síntesis aplicados en el momento que el fruto cambia de color aquí vamos a tener distintos grados de toxicidad de insecticidas siempre vamos a tratar de buscar si llegáramos vamos a hacer una intervención de esta manera de una intervención química el que tenga menor periodo de latente perdón menor periodo de de estar en nuestro fruto control cultural vamos a tratar de no dejar ninguna fruta sin cosechar y si vemos alguna que está infectada quemarla o enterrarla a más de un metro de profundidad y así nuevamente como en el caso de las enfermedades vamos reduciendo la cantidad de población que puede infectar nuestro cultivo nuevamente bueno acá les muestro en detalle una trampa casera para la mosca de los frutos que consiste en una botella de plástico donde lleva el cebo tóxico el cebo tóxico está formado por una sustancia alimenticia que puede ser melaza puede ser algún tipo de levadura con un insecticida en algunas veces también se le coloca vinagre de vino que actúa como atrayente y se le hacen unos cuatro agujeritos muy pequeños de seis milímetros de diámetro como mucho para que la mosca ingrese pero no pueda salir entonces ella queda dando vuelta ahí adentro se cansa cae al agua y se muere y así vamos reduciendo la población una sola mosca produce un daño terrible bueno y la última de las plagas que vamos a ver es la grafolita una grafolita molesta o sidia molesta es un lepidóptero una pequeña polillita que con sus alas estiradas mide entre 10 y 16 milímetros es muy pequeñita y con sus alas cerradas no más de 6 milímetros es de un color grisáceo marroncito con unas bandas con ondas que van del blanco al plateado tiene un dimorfismo sexual o sea podemos diferenciar los machos de las hembras la que va a causar el daño es la hembra que va a biponer sobre frutos o brotes ataca en brotes y en frutos produciendo dos tipos de daños muy importantes esos huevitos son muy pequeñitos como mucho un milímetro tienen de diámetro y pasan por 5 estados larvales las larvas las vamos a reconocer porque tienen un color rosadito luego cuando caen al suelo pasan en un estado de pupa o de latencia y nuevamente al igual que en las otras enfermedades y plagas el ciclo se vuelve a iniciar cuando las condiciones son favorables condiciones favorables son temperaturas típicas de nuestra primavera y verano temperaturas de al menos 24 grados acá podemos ver en detalle el daño que produce en el brote cuando la hembra bipone en el brote crece la larvita y va comiendo el brotecito y produce la muerte completa de ese brote cuando el daño es en el fruto vamos a ver primero se puede ver el orificio donde ella bipone y luego el daño que va haciendo la alarma porque se alimenta del fruto bueno estas imágenes no tienen muy linda calidad pero lo que muestran es se observa bien la zona de penetración de la larva de los huevos en cada uno de los frutos en distintas zonas en la zona peduncular y en un lateral del fruto ¿cómo la vamos a controlar a grafolita? grafolita molesta en realidad es bastante molesta porque es difícil de controlar podemos hacerlo a través de técnicas culturales que va a hacer eliminar estos brotes que nosotros veamos dañados también hay un controlador biológico que es la techograma es una pequeña vispita que es la parasita y si no con controles químicos con insecticidas bueno entonces resumiendo criterios o cuestiones a tener en cuenta prevención para prevenir vamos a tratar de mantener nuestras plantas debemos conocer nuestras plantas debemos conocer los requerimientos de la planta y también los requerimientos de las plagas para desarrollarse vamos a tratar de observar continuamente nuestros árboles y ver esos cambios porque no todo síntoma que veamos en la planta corresponde a una plaga o una enfermedad también puede ser algún desbalance nutricional o algún problema de suelo y para el control ya hemos visto que tenemos distintos tipos de tratamientos pueden ser controles culturales pueden ser controles químicos otra recomendación muy importante que quiero hacer es que cuando tengan duda o no puedan solucionarlo consulten con un ingeniero agrónomo con un técnico en producción vegetal intensiva profesionales que están en el tema y que lo van a poder guiar también obviamente les dejo a disposición mi correo electrónico para que me escriban y están los técnicos de INTA Sergio y Alejandro que van a resolver todas sus dudas bueno como último y los dejo con mis compañeros no los canso más es destacar en esta imagen el equilibrio nosotros debemos buscar el equilibrio de nuestro ecosistema en nuestro patio por lo tanto va a ser muy importante que al momento de planificarlo tengamos en cuenta poner mucha diversidad de especies en la diversidad de especies vamos a tener mayor cantidad de enemigos naturales que nos van a ayudar a controlar estas plagas y que hagamos distintas técnicas para tratar de reducir la cantidad de inoculo en el caso de enfermedades que busquemos siempre el equilibrio del ecosistema no es necesario siempre la aplicación de sustancias químicas y una planta equilibrada con un ecosistema equilibrado no va a tener daños ni por plagas ni por enfermedades y con una planta equilibrada nos referimos a una planta bien podada donde se maneja la canopia donde no hay hay ventilación hay una buena ventilación una planta equilibrada en nutrición una planta que no sufra estreses bueno eso es todo y quedo a disposición para las consultas al final muchas gracias hola hola ¿puedo continuar con la presentación? sí claro gracias muchas gracias Gisela bueno mi nombre es Sergio Siaurris te agradezco mucho nuevamente la oportunidad a los compañeros Gisela Rosane Alejandro Melis y a la facultad de aeronomía muchas gracias Ana y también a Marcelo Realdo Martellado por esta oportunidad en mi sección voy a comentar sobre plagas y enfermedades de pepita en la parte donde comentamos el reconocimiento de las principales plagas y enfermedades y también alternativas de tratamientos preventivos y de control en este caso le estoy comentando sobre la característica del daño de carpocapsa que es una plaga clave en los frutales de pepita y pueden ver como carpocapsa hace la lesión perforando y a la vez dejando ese acerrín tan particular que tiene y lo puede hacer desde la zona del cáliz o de una zona también cercana esto es un daño que ya lo puede estar haciendo en el mes de noviembre carpocapsa como para estarlo reconociendo y también en manzana este daño característico dejando el acerrín y la perforación que va directamente hacia la hacia la semilla distinta grafolita que va surcando por el por la pulpa de la fruta pero no llega a veces no llega normalmente a la semilla pero carpocapsa va directamente a la semilla y hablando del ciclo de esta plaga clave frutales de pepita en este momento la la plaga se encuentra en forma de larva de abausante esperando que se den las condiciones para que se inician los vuelos a finales de septiembre coincidente con la floración de de los frutales de de peras y manzana para iniciar su ciclo y para luego de la del encuentro del macho y de la hembra iniciar a mediados de octubre su primera generación tienen tres generaciones aproximadamente donde buscan preferentemente o y poner en los frutos y hacer el típico daño para luego en ir gradualmente entrar en diapausa a partir del mes de febrero empiezan a bajar a a los lugares a las donde están las cortezas donde están los troncos para volver a reposar y retomar el ciclo la temporada siguiente o sea es decir en este momento las las larvas están en esta situación están esperando la primavera para para salir y se descubren las las cortezas de los troncos entonces una medida muy importante que se puede estar haciendo ahora es el raspado de los troncos y descubriéndolas para intentar de que y capturar a estas larvas para que estas larvas no lleguen a la a la primavera y salga si se hace un buen trabajo de raspado de troncos y eliminación de estas larvas vamos a estar sacando el 70 o 80 por ciento de la población de carbocapsa que está afectando a los frutos la la tarea está raspando los troncos y esta corteza se complementa con colocando un babero al lado del tronco alrededor para que todo el material que caiga se pueda recolectar y se pueda quemar en lo mejor de los casos pero sacarlo del ambiente de la planta en este caso estamos interpretando bajando la población como parte de esta de esta de estos tres situaciones que mencionaba Cicela al principio estamos trabajando sobre la población de la plaga disminuyendo su su población para que no afecte al al fruto entonces esta tarea debería terminarse hasta hasta mediados de septiembre hay tiempo todavía quedarían unos 20 días desde la fecha con que estamos hablando todavía sigue siendo oportuno y posible esta tarea de raspado de tronco y impacta muchísimo 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 a la población de Carpocapsa que estaría afectando la fruta otra tarea que se puede estar haciendo es el enraleo de los frutos que van viendo que están afectados durante el ciclo de crecimiento ustedes ustedes verán que los 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 frutos por ejemplo en esta foto crecen muy muy juntos y Carpocapsa puede estar pasando de un fruto a otro cuando están cuando están creciendo entonces estar raleando oportunamente y observando si hay frutos afectados es una muy buena medida por ejemplo en el mes de noviembre diciembre ya que en ese momento es donde también ocurre la primera generación de Carpocapsa y es fundamental ir retirando los frutos afectados en el momento de una técnica que se puede hacer es colocar el cartón corrugado alrededor del tronco la función del cartón corrugado es la misma que hace la corteza que lo protege contra el tronco colocar el cartón corrugado siempre se intenta hacer sobre una superficie lo más lisa posible con una con una franja de cartón corrugado de unos 15 centímetros y unas tachuelitas para para firmarlo es es lo suficientemente necesario para hacerlo siempre la parte lisa del cartón corrugado tiene que quedar pegada sobre el tronco y la parte corrugada va a quedar solapada y va a ser de de casa para la carpocapsa de la siguiente temporada que cuando quiera bajar ahí se ahí se se deposita en este momento donde se están cerrando las fajas de cartón corrugado y y ahí queda para luego recolectarlas en el mes de abril la larva ya va a quedar ahí y esas fajas se retiran y si es posible también se puede quemar para ir sacando la población de carpocapsa bueno otra plaga importante pero están dentro del grupo de las vocacionales es el piojo de San José y acá les muestro el daño en manzana en pera hace este este daño típico es como un hematoma lo menciona así pero tiene como una caspita o un volcán en el centro donde está la hembra del piojo de San José haciendo este daño importante estarlos retirando también estos frutos afectados en el mes de noviembre donde tiene su primera generación fuerte también la cochinilla que afecta a los frutales y tiene esta agrupación fulgón arígeno también y que afecta mucho de los frutales que estamos con de pepita que estamos hablando entonces como una sugerencia oportuna en este momento como ya lo estaba anticipando Gisela anteriormente aplicaciones de aceite mineral durante este periodo de yema hinchada o puntas verdes manzana es fundamental para el control del pulgón verde en frutales de carozo pulgón arígero y piojo de San José es una herramienta muy importante que tiene la característica de control como les mencionó muy bien Gisela otra otro inconveniente sanitario que hay es la enfermedad es la sarna del peral estamos viendo en frutos pequeños esa infección primaria y acá vemos un fruto que tiene una infección primaria marcada marcada con la infección secundaria afectada por los meses de noviembre o diciembre también puede ser los controles para esta plaga esta disculpen esta enfermedad es estar previniéndose a las condiciones climáticas principalmente las lluvias promocionan el desarrollo de sarna entonces si se anticipa el tratamiento con algún tratamiento con un por ejemplo un producto azufrado ya sea previo a la a la indicación del pronóstico de lluvia o a los muy pocos días después de la lluvia vamos a estar previniendo estos problemas en Peralta bueno les desea muchas gracias por su atención y bueno a su disposición por si desean contactarse brindo mi correo electrónico muy amables que me habilite la pantalla gracias Bueno, me toca finalizar este segundo taller de Manesco Sanitario de Frutales. La verdad que es un gusto. Yo voy a hablar un poco de experiencia adquirida trabajando en el norte, precisamente en Jujuy, donde se cultivan alrededor de 10.000 hectáreas cítricolas. Un gusto compartir con Sergio y Gisela, que ellos sí son especialistas en la temática. Y bueno, voy a tratar de dar algunas consideraciones respecto de las principales plagas y enfermedades en cultivo de cinturón. Como mencionaba en el primer taller, que era el de poda, las consultas que nos llegan a la Agencia de Extensión Rural del INTA en Santa Rosa principalmente son del tipo sanitario, relacionadas a algunas plagas, cochinillas, pulgones y alguna enfermedad. Y a raíz de eso, a veces nuestra intervención, y habíamos visto que dentro de la poda, uno de los objetivos era prevenir el desarrollo de plagas y enfermedades, favoreciendo la ventilación y la entrada de luz, siempre y cuando se realizara en tiempo y forma. Ya algunas cuestiones también me enseñó Gisela al inicio. Dentro de esta charla vamos a hablar de también algunos conceptos que tienen que ver, más allá de la poda, con algún manejo cultural o algunas otras prácticas que, como bien digo, impidan o prevengan el desarrollo de plagas y enfermedades. En el cultivo comercial de cítricos, plantaciones comerciales, la diversidad de plagas y enfermedades es mucho. Ven en esta imagen que pueden aparecer ácaros, pulgones, moscas, cancrosis, sarma, etcétera, etcétera, y virosis. Vamos a tratar también, ubicarnos en una situación más de traspatio. El cultivo de cítricos se desarrolla comercialmente en zonas subtropicales o templado cálidas. En nuestras zonas más de traspatio, quizás la diversidad no sea tanta, pero siempre aparecen dos o tres como principales, y que es importante manejarlas, más que nada en un ámbito de traspatio, donde generalmente llevamos la fruta a la mesa, y donde no estamos preparados por ahí para manipular los agroquímicos. Entonces son interesantes, como digo, estas prácticas culturales que nos llevan a prevenir el desarrollo de estas problemáticas. Hace un tiempo ha aparecido una enfermedad que no tiene cura, que se denomina HDB, que directamente, como digo, no tiene cura, y diezma o mata a todas las plantaciones. Y por qué es importante mencionar la aparición de esta enfermedad, no solo por el daño que provoca a plantas cítricas y algunas otras plantas ornamentales relacionadas, como puede ser el milto o el jazmín de Arabia, sino porque, en razón del daño que provoca, el SENASA, principalmente distintos organismos relacionados, han promovido la propagación, la multiplicación de plantas cítricas en ciertas condiciones, condiciones de aislamiento, con la idea de impedir la distribución y la dispersión de esta enfermedad en todo el territorio argentino. Esta enfermedad, que es causada por una bacteria, Candidatus Liberibacter, es transmitida por un insecto, una chicharrita que se denomina diasporina cítric, y bueno, por lo tanto, como este es el insecto vector, las condiciones de aislamiento tienen que ser tal para impedir que ingrese a esas zonas de producción de plantas. A tal fin, como les decía, el SENASA, alrededor de 2009, lleva adelante un programa nacional de prevención del HLV, que nos garantiza, principalmente, producir plantas para llevar tanto a cultivo comercial o a cualquier cuartero o aquel que desee cultivar una planta en condiciones de aislamiento, el invernadero bolivero está recubierto con mallas tiápidos, que impide la entrada de este vector, la diasporina cítric, y de esta forma, cuando llega al mercado, sale libre del HLV y de otras enfermedades. Generalmente, para el traslado, el tránsito vegetal que se dice de estas plantas, se exige un documento de tránsito vegetal, lo que corresponde o va adicionado con una guía fitosanitaria, y obviamente la producción en vivero, ya sea de un particular o quien fuere, implica la responsabilidad técnica de un ingeniero agrónomo o idóneo a fin, que certifique todo este proceso. Eso lo hace muy interesante, partir con un material, ya sea en el traspatio o plantación comercial, saneada, libre de enfermedad, y certificada varietalmente, que eso también es muy importante. En cuanto a algunas plagas, más importantes que voy a hacer referencia, una es el minador de los cítricos, filognitis, citrela, provoca disminución foliar, pérdida de vigor en la planta, y obviamente menor productividad. En cuanto al control, ahí menciona evitar productos químicos fuertes, en realidad porque para esta plaga hay algunos predadores naturales, es decir, enemigos naturales, entonces hay que independizarse un poco de aquellos que tienen alta toxicidad, se prefieren productos de banda verde y banda azul, que son menos tóxicos, retirar el material dañado, y no favorecer fertilizaciones nitrogenadas fuera de época, es una plaga que interviene o se desarrolla bien en tejido nuevo. Este, si vemos en la diapositiva superior, es parecido al daño que provoca el mismo, no el mismo, pero el minador del cultivo de tomate, por ejemplo, que generó ririo misa, es una situación similar. En una situación de traspatio, eliminar y quemar estas hojas dañadas, puede ser una importante medida de control. En el caso de pulgones, hay una amplia diversidad también, provocan succión de savia, provocando como daño el arreglamiento de las hojas, de los brotes apicales, y condicionado a este daño que va provocando el pulgón, también puede aparecer, que ya vamos a desarrollar más adelante, la negrilla o fumagina, que es un tipo de hollín, que serán las hojas de cítricos, y que se va alimentando, es un complejo de hongos que se va alimentando de esa melaza. Es importante resaltar el daño de los pulgones, porque al succionar, pueden, dentro de su aparato digestivo, promover el desarrollo de algunos virus, y transmitir la virosis a plantas que pueden estar eventualmente sables. Volvemos un poco al inicio, evitar en cuanto a pulgones, las pocas fuera de tiempo, las pocas severas, porque más que nada atacan, y pueden penetrar más fácilmente en tejido tierno, eso también lo resalto, y en las medidas preventivas, utilizar aceite de ninja, un potásico, o aceite mineral, que también ofician impedimento para esa situación de succión. Y obviamente, como también en espacios de huerta, promover la utilización de trampas cromáticas, estos insectos atraídos por algún color, tipo de color, de acuerdo al género que sea, una especie, quedan retenidos en esas trampas. Una plaga común a cultivos de frutales carozo es la mosca de las frutas, si se le habló de seracitica pitata, en cítricos también aparece otra emparentada, que es anaprefa, caterculur, provocan picaduras, el daño que ya vimos, no la hace aprovechable para comercialización, pero la podríamos llegar a consumir, el tema es que provoca también una maduración precoz, y se terminan cayendo quizás frutas aún sin madurar al piso. una medida de control como vimos, y que sirve al monitoreo de identificar qué mosca es la que está en el lugar, en la trampa, y a partir de la colocación de la trampa sirve como control. es importante porque si recuerdan, esa era la mención de un cultivo de carozo, entonces si tenemos una situación de traspatio con varios cultivos diferentes especies, es importante para ver en qué momentos empezamos a colocar estas trampas, realmente se recomienda cuando la fruta pequeña está cambiando de color virando a la maduración, que es cuando la mosca es el momento que ubicone y perfora la piel del fruto. Les mostraba también ella una trampa casera, aquí hay una descripción muy interesante de un técnico del INTA San Pedro de Jujuy donde habla un poco de la forma práctica de realizarla, las perforaciones en la parte superior y en el fondo del recipiente o del contenedor, el atrayente, ellos tienen hábitos alimenticios que son atraídos hacia frutas en pudrición, melasas, como bien se mencionaba, el vinagre, vinagre de vino, entonces al pasar por esas perforaciones que se hacen en la parte superior y atraídas, algunas quedan retenidas pero las que no quedan retenidas no pueden salir y como les decía sirve para ver qué cae pero también como quedan retenidas le exportan los ciclos de producción y de población es una medida muy interesante para trampear para prevenir la presencia de esta plaga y obviamente como les digo ver qué posibilidades o qué presencia de otros cultivos hay cerca para ver cuándo empezamos a hacer ese monitoreo o control con la colocación de estas tracas lo que refiere a plagas un poco para ir terminando también ácaros son importantes las cochinillas y strips y el daño que provocan en nuestra zona generalmente en plantas mal podadas donde no hay buena ventilación y buena entrada de luz la cochinilla algodonosa es es usual encontrarla adicionada también como les decía con pulgones y con fumagina y aquí está la fumagina ese es un poco el daño que provoca y lo que vemos a simple vista ese hollín típico común un complejo de hongos como les decía no provocan un daño directo pero a medida que desarrollan y va avanzando sobre las hojas disminuyen la fotosíntesis obviamente disminuyendo la productividad de la planta la medida de control como les digo como tiene está muy asociada al helado de los pulgones y de algunas cochinillas interviniendo directamente con el control de estos insectos la fumagina la estamos previniendo una común también que mencionaba el cicela es gomosis ocasionada por un hongo fictóstora que produce este sudado gomoso clorosis termina muriéndose o secándose parte de la planta y finalmente muriendo la planta completamente si es muy avanzada la enfermedad es importante por ahí o se desarrolla a partir del mal manejo del riego daños en podas también puede ser vía de ingreso y una medida preventiva es la aplicación de compuestos con cobre o ciclo de cobre o directamente preparando una pasta a base de caldo bordelés sobre las heridas podemos llegar a controlar y obviamente una práctica interesante es manejar más que nada en el traspatio podemos controlarlo el riego es muy común en la casuleta de riego la situación ideal es hacer la caída hacia afuera hacia los laterales de la copa digamos el paldeo de la copa para que cuando regamos quede bastante alejada del eje principal o del tronco y no se produzcan situaciones favorables para el desarrollo de la enfermedad que es humedad y temperaturas frescas principalmente en la época de primavera a veces hacemos la cazuela en esta situación como ven las líneas negras entonces cuando regamos el agua va hacia el tronco se generan esas condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad por último la cancrosis si bien no es muy importante en lugares de traspatio provoca daño en frutos defolación severa muerte de ramas y caída de frutos también de manera precoz es importante en estas condiciones más allá de que hayamos conseguido un ejemplar de vivero certificado por ahí no va a cargar cajones de fruta procedente de otro lugar o de procedencia desconocida porque a veces las santomonas pueden venir en algunos de estos elementos o en algunas herramientas pero principalmente en cajones de procedencia duros una de las medidas de control más importantes es eliminar el inóculo y algunos preventivos también a base de oxicloruro de cobre como recomendaciones generales para prevenir el desarrollo de enfermedades y plagas en cultivos de cítricos lo que les decía al inicio comprar plantas certificadas de vivero a veces sabemos que pagamos un poco más pero nos aseguramos sanidad respecto de HLV principalmente y algunas otras enfermedades porque vimos que se sigue un plan sanitario en esos 15 18 meses que lleva de producción en el vivero exigir el rótulo del vivero que nos garantice la calidad varietal de lo que estamos comprando y el holograma que certifica que ha sido de un vivero también habilitado por inace y por senace a veces nos tentamos cuando vamos a algunas zonas de producción al litoral o al norte de traer una planta más económica pero no hay que hacerlo porque podemos porjudicar mucho a la producción no solo a la nuestra sino a las plantaciones comerciales trasladando diseminando alguna enfermedad cuarentenaria que puede ser muy problemática el sitio de plantación en particular para los cítricos debe ser alto con esto me refiero a buen drenaje y adicionado a eso suelos sueltos no suelos pesados realizar una buena fertilización o abonado a la plantación o durante el ciclo del cultivo eso permite lograr el equilibrio de las plantas tanto vegetativo como productivo y obviamente un cultivo que está bien nutrido se sabe defender mejor del desarrollo de plagas y enfermedades obviamente la cuestión que tiene que ver con la práctica de poda lograr una buena poda en tiempo y forma permitiendo la ventilación y principalmente la entrada de luz que sabemos que van eso de evitar el desarrollo de plagas y enfermedades y obviamente los de tiempo y forma para no facilitar por ahí rebrotes muy vigorosos realizar el deschuponado también que puede ir en favor del desarrollo de algunas plagas como ya vimos el desarrollo de pulgones por ejemplo o el minador quitar y enterrar fuentes de inóculos luego de las cosechas promover la quema el retiro de frutos vomificados de inóculos de algunas enfermedades que pueden tener alguna estructura de resistencia como puede ser una espora o en el caso de algún insecto alguna estructura referida a pupa o crisálida como también mencionara Sergio en algún y obviamente los tratamientos preventivos deben ser con productos producción orgánica respetar también los tiempos de carencia porque también si bien son orgánicos tienen toxicidad manipular con buen uso con buen criterio y en el caso hay que tener que como les decía utilizar productos de síntesis química recurrir a algún profesional que indique digamos la forma correcta de uso y aplicación eso me parecía interesante marcarlo como recomendación general para un poco cerrar la charla del manejo sanitario cultivo de síntesis les dejo un poco la bibliografía consultada hay mucho material en INTA principalmente que es donde más desarrollo mi actividad profesional hay mucho material muy interesante en la página de SENASA también así que bueno los invito a aquellos que pueden se han quedado con ganas de un poco más hay mucha información para seguir indagando y aprendiendo algunas cuestiones les dejo también mi correo por si tienen alguna consulta en particular y ahora finalizando vamos a tener un tiempo para que aquellos que tengan dudas y consultas las podamos contestar al finalizar este taller muchas gracias gracias creo que ya había algunas consultas si querés avanzar y vamos respondiendo bueno una de las preguntas era si la aplicación de fungicidas debían hacerse por el riego o aplicación foliar no sería aplicación foliar porque en el momento que usamos oxigloro de cobre no tenemos hojas pero si la pulverización es aérea hay que mojar la planta porque actúa de contacto en el caso de los cístricos donde si las hojas permanecen si sería una aplicación foliar por ahí es interesante remarcar el uso del caldo bordelés también en la situación de gomosis que también creo que es una pregunta a la que se refiere por ahí aplicado en pasta porque es una opción interesante más que nada en las heridas había otra de las preguntas era sobre el número de aplicaciones que debíamos hacer en la mosca de los frutos Sergio, ¿querés abordar vos esa consulta? ¿estás muteado? muchas gracias quería ver unas unas preguntas que había hecho la señora María Dolores Morales comentaba de cómo desinfectar el suelo cuando cae la pupa la pupa es justamente la estructura de resistencia más fuerte que tiene durante todo el ciclo una plaga por ejemplo en la que mencioné y desinfectar esa condición es muy difícil porque es muy resistente a temperaturas a tratamientos así que si vuelvo un poquito a ese caso que comentaba cuando se hace raspaje de tronco se haga con el cuidado de tener un babero para capturar todo el material que cae pupas corteza y con respecto al caldo de bordelés es uno de los productos más eficientes que preguntaba el señor Gustavo Ahumada y tendría que investigar sobre qué momentos hacer intervenciones para la mosquita de la fruta Bueno intervengo yo Sergio te entendí mal en el chat Bueno para mosca de la fruta cuando invade el fruto se pueden hacer tres aplicaciones yo había comentado que el momento más susceptible era cuando el fruto estaba cambiando de color entonces en ese momento podría hacerse una primera aplicación y de ahí hasta siete días antes de cosecharlo cuánto tiempo estamos hablando de la primera aplicación y no más de unos 25 28 días por lo tanto el producto que utilicemos vamos a tener que tener muy en cuenta cuál es el periodo de carencia siempre vamos a buscar en aquellos de síntesis aquellos que tengan banda azul o banda verde y tengan unos poquitos días de carencia como por ejemplo el aceite de NIM tiene solamente siete días esa sería una opción si usáramos algo químico y creo que la consulta de Lourdes sobre la oxidación gamosa ya quedó respondida con la explicación de Alejandro por ahí una aclaración al respecto cuando mencioné mosca de la fruta en cítricos solamente atacan a las especies que son dulces sí es decir que el limón no es atacado por ser discapitata y una intervención interesante en el norte y aún en planteos comerciales se usaba el trampeo este para monitoreo y control utilizando melaza que allá es un subproducto de la elaboración de la caña de azúcar usaban trampas digamos comerciales McPale y tipo Jackson pero la Jackson es más con feromonas pero la McPale se usaba con melaza y le agregaban alguna insecticida en aquel momento dimetobato incluso con pulverizaciones con melaza diluida y dimetobato o aplicación foliar pero también luego de este momento digamos de la colocación de las trampas que es cuando va cambiando de color a la maduración que es cuando la mosca ovipone se usaba la trampa ya sin insecticida porque la melaza se conseguía digamos relativamente de una manera económica era barata entonces se colocaba la trampa con melaza para capturar capturar moscas para bajar el nivel de población para los ciclos posteriores entonces bueno es una medida interesante y respecto a lo que decían de pupa y eso en montes frutales pequeños y aún en plantaciones comerciales entre las líneas de cultivo es decir en la trocha se realizan también alguna labor de rastreo de rastra profunda para poder introducir estas estructuras de resistencia y cortar también los ciclos de producción está bueno lo que se está mencionando entre las preguntas también chicos con respecto a qué fertilizante estar incorporando en este sentido de también cuando hay una plaga la plaga está afectando muchas veces en situaciones donde la planta está pobre en su estructura entonces estarla ayudando con un tipo de de guanos o fertilizantes que tengan fósforo en su complemento y una cantidad de fósforo importante como puede ser un 1846 cero o un superfosfato o los guanos como como le decía que son muchas veces son ricos en fósforo promocionan el desarrollo de raíces y eventualmente van solucionando estos problemas vasculares que tienen para no solamente pensar en la enfermedad sino en un complemento en esta búsqueda de solucionar el problema que está teniendo para permitirme un comentario y aprovechar algunas consultas que están haciendo perfecto Sergio me preguntan también si si el minador de los cítricos puede afectar frutos y si si el nivel de plaga es bastante alto y hay mucha fruta chica digamos que es tierna tejidos tiernos el minador avanza sobre frutos también una plaga importante y porque también está asociada a la cancrosis en los cítricos es importante también si aparece la prevención retirar material dañado bueno creo que todas las consultas que teníamos nos están consultando por o por enlaces y por información también una persona así que ya las voy colocando o pasando sí o pasando para que para que los coloquen luego dale genial si no hay ninguna consulta más por ahí invitarlo a Marcelo si hace el cierre del taller ¿no? Hola, bueno, buenas tardes Bueno, muchísimas gracias Entonces Alejandro, Sergio, Gisela Vamos a aprovechar también para enviarle un saludo A Mónica Felice, jefa de la Agencia de Extensión Rural De Villa Regina Y bueno, por supuesto también a todas las personas Que han participado en el chat Con sus preguntas, con sus consultas Y ya lo saben, este video Todo este video queda grabado en el canal de YouTube Del Centro Regional La Pampa San Luis de Inta Y también del canal de YouTube de la Facultad de Agronomía De la Universidad Nacional de La Pampa Así que pueden recuperarlo, verlo Todas las veces que desean para sacarse las consultas Y también tienen, por supuesto, los contactos de los disertantes Para comunicarse con cada uno de ellos Y hacerles las consultas Así que, de mi parte, muchísimas gracias Y bueno, nos estaremos encontrando entonces En un próximo evento también A medida que vayamos viendo sus consultas Sus solicitudes Vamos a ir armando también Las temáticas de los distintos encuentros Así que, de mi parte, muchas gracias A todos Por supuesto también a A Ana Urioste Dejana de la Facultad de Agronomía Ana, nos estamos viendo entonces Muchísimas gracias Y bueno, hasta luego Muchas gracias Muchas gracias